Los incendios forestales de las últimas semanas dejaron pérdidas estructurales y afectaciones a la flora y fauna. Muy acongojado porque es el hábitat que por años, de años, ha sido nuestro aliciente para buscar salud, para salir a caminar. Ahorita es imposible porque hay mucha contaminación, todavía está humeando. Y aunque no se registraron pérdidas humanas, según los expertos, sí puede generarse afectación a la salud de los habitantes de la zona. Las personas saludables pueden tener problemas respiratorios y las personas que ya tienen enfermedades crónicas como asma, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues tienen una probabilidad mayor de que sus enfermedades o su condición se afecte más por la ceniza, la radiación inclusive. Según Daniel Simancas, médico especialista en salud pública, los adultos mayores y los niños son los más afectados. Los niños porque tienen una frecuencia respiratoria más rápida, sus pulmones se están desarrollando. Los adultos mayores generalmente tienen problemas del corazón, de los pulmones. Por ello, la Secretaría de Salud actualmente realiza estudios de calidad del aire. Se debe verificar el número de partículas, esto es importantísimo porque hay que evacuar a la gente, entonces no es un tema solamente de darle las medidas para que ellos se queden en casa. En la casa también pueden sufrir riesgos. El médico saludbrista Esteban Ortiz señala que también se deben realizar estudios del agua. Estas micropartículas que permanecen flotando en el aire pueden durar durante días o semanas, pero lo que sí hemos visto es que las partículas residuales caen a las aguas potables, caen a los pozos, caen a los ríos y esa contaminación podría tener efectos tal vez causando algún tipo de molestia gastrointestinal, especialmente gente vulnerable. Ortiz agrega que la pérdida de la flora y la fauna tendrá repercusiones a largo plazo. ¿A qué se nos viene? Que el smog de los carros, de los buses y de los camiones que no se controla, tengan menor contraposición de los árboles para absorber el CO2. Por otro lado sostiene que los incendios de gran magnitud también generan secuelas psicológicas. El hecho de estar cerca, hemos visto videos donde la gente sufre mucho porque ve sus casas quemarse, están asustados porque piensan que les puede afectar el fuego, puede determinar un tema de, por ejemplo, de ansiedad o quién sabe, por ahí estrés postraumático. En lo que coinciden los expertos es que dadas las condiciones climáticas, no se debería realizar quemas a cielo abierto y recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas que usen mascarilla y gafas las siguientes semanas.